En la mañana del sábado 13 de enero de 2018, nos hemos reunido en Madrid varias decenas de personas de diferentes plataformas y movimientos, convocados por la marea básica contra el paro y la precariedad para preparar la marcha que se va a llevar a cabo entre los días 10 y 24 del próximo mes de marzo. Esta marcha está abierta a la participación de todos los colectivos que comparten el objetivo de la renta básica incondicional, universal y suficiente, junto con el de un trabajo digno, vivienda efectiva para todas, educación y sanidad públicas y de calidad y mantenimiento de un sistema público de pensiones. La Asamblea ha contado con la participación de más de 50 organizaciones que se han comprometido a apoyar de manera activa la marcha de marzo. Se han formado varias comisiones de trabajo que ya están cumpliendo su cometido. Queremos que esta marcha sea un punto de inflexión para revertir la actual tendencia y volver a ocupar de nuevo calles y plazas. Es el único camino para pararles los pies a los que nos quieren tener de rodillas. Gracias. 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 Gracias.